Hemos capturado en las últimas horas a un cabecilla muy importante dentro de la estructura del Clan del Golfo. Es el cabecilla logístico del bloque Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo y muy cercano a alias Vicente Obigote, el segundo cabecilla de esta estructura. Fue capturado por tropas de la decimoprimera brigada en el municipio de Terrealta en una operación con apoyo de nuestra Policía Judicial de la Dijín de Córdoba donde comandos de las unidades especiales de esta brigada se infiltraron hasta el sitio y lo capturaron en un allanamiento. Ya lo tenemos en este momento en toda la fase de judicialización. Hay que advertir que él tenía orden de captura por parte de la Fiscalía 60 de Medellín por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio y extorsión.